La muestra más importante de los tesoros del faraón egipcio Tutankamón se presentará en Premier Mundial en el California Science Center de Los Ángeles a partir del 24 de marzo. En la presentación se dio un anticipo de los más de 150 artefactos que fueron hallados hace 100 años en la tumba del niño faraón. La exposición permitirá hacer una colección de obras de arte para aquellas personas que no pueden viajar a Egipto y está planteada para ser presentada en 10 ciudades en el mundo durante alguna temporada, pues todos los artefactos deberán regresar a El Cairo en el 2024, en donde se está construyendo el museo más completo en el mundo. Tenemos un 40% de las piezas que no habían salido de Egipto, incluía una pieza ícono que es el guardia, uno de los guardias que estaban cuidando la tumba que es de aproximadamente de un metro 60 de estatura, una pieza maravillosa, impresionante ícona que va a estar en esta muestra. Es la muestra más grande que ha salido de Egipto, por lo que será una experiencia única para los invitados, quienes podrán verla hasta el 6 de enero del 2019. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.